Hola, bienvenido al punto de encuentro de los gestores CAM. Soy Julio Gutiérrez, el CAM Mentor. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 17. En este episodio seguiremos conociendo las 12 competencias que hemos desarrollado en el libro y eso, ¿cómo se come?, para lograr el éxito personal y profesional. Hoy me encuentro en la muy grata compañía de Marelvis Pimentel Salazar, con quien tendré el placer de conversar sobre un capítulo que me resulta apasionante, pues nos explica una competencia fundamental en nuestros días, la resolución de problemas. Marelvis Pimentel Salazar es experta en la optimización de procesos de negocios, fundadora y representante en Europa de la empresa de transformación digital Heigelin, licenciada en organización empresarial, con especialización en BPM, Business Process Management, por sus siglas en inglés, gestión de proyectos, recursos humanos, marketing digital y el control de calidad. Marelvis es una apasionada por el análisis para la solución de problemas, amante de los animales, de la naturaleza y de nunca parar de aprender. Desde muy joven inició su carrera como consultora de negocios, gestionando proyectos presenciales y online en Latinoamérica, proyectos en Venezuela, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, en Europa, en países como España y Francia, en Asia, en las regiones de India y China y en los Estados Unidos, ayudando a emprendedores y empresas a desarrollar iniciativas de marca personal e identificando oportunidades de mejora en diferentes áreas de sus negocios. Hoy, al frente de Heigelin desde España, Marelvis Pimentel Salazar desarrolla su trabajo como consultora, asesora y formadora de empresas y profesionales que buscan la transformación digital de sus negocios. Marelvis, gracias por acompañarnos y bienvenida al punto de encuentro de los gestores CAM. Hola Julio, gracias por la oportunidad y por permitirme aportar y contribuir en este punto de encuentro CAM. Marelvis, como en nuestros episodios anteriores, quisiera comenzar nuestra conversación con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la experiencia de vida que te ha llevado a relacionarte con la competencia de resolución de problemas que desarrollas en el libro y eso cómo se come? Desde muy temprana edad descubrí que esto era lo que me hacía feliz. Claro que no todo fue tan evidente. Cuando estaba en la escuela, a punto de graduarme, yo tenía un serio problema. No solo porque no estaba segura de qué carreras seleccionar, sino porque también quería especializarme en todo. Quería estudiarlo todo. Me encantaba la psicología, la medicina veterinaria, biología, arquitectura, etc. Pero fue hasta que llegó a mí, por causalidad, un libro sobre gestión de calidad total, de Joseph Juren, un reconocido consultor que me hubiese encantado conocer. Allí conocí por primera vez sobre la trilogía de Juren, en donde hablaba de tres procesos de gestión. Era la planificación, el control de la calidad y la mejora continua. Procesos que han sido modernizados pero que siguen vigentes en sus pilares fundamentales. A partir de allí, Julio, me enamoré de la gestión de la calidad. Estudié organización empresarial y me certifiqué en gerencia de gestión por procesos, BPM o Business Process Manager. Hoy en día ayudo a las empresas a organizar su manera de trabajar y automatizar sus procesos. Básicamente a resolver problemas organizacionales. Soy una apasionada de la optimización de procesos, que al final se trata de ver oportunidades de mejoras en todos lados. Y de resolver con metodología problemas complejos de nuestro día a día. Satisfacer una necesidad de conocimiento se convirtió en la herramienta para aprender y aplicar una metodología que hoy potencia la gestión en las empresas. Una forma de ayudar a crecer a las organizaciones, pero sobre todo a los profesionales, dándole un nuevo enfoque al ver en los problemas oportunidades para mejorar. Marelvis, ¿por qué consideras que la competencia resolución de problemas es un factor crítico para el éxito que requiere ser estudiado y practicado? Bueno, el Foro Económico Mundial incluyó la resolución de problemas como una de las competencias claves para los profesionales del 2025. Entonces, esto debe ser importante, ¿no? Sin embargo, son muchos los que se preguntan cómo se come la resolución de problemas. Porque si comenzamos por lo más básico, un problema es la distancia que existe entre nuestra realidad y lo que esperamos. Es la brecha que nos impide llegar a nuestras metas. Decimos frecuentemente que estamos llenos de problemas, que la vida es un problema que constantemente estamos buscando resolver. Y si esto es así, más vale conocer entonces cuál es la mejor manera de solucionarlos. Saber solucionar un problema requiere que seamos proactivos, sin perder el tiempo, encontrando soluciones apropiadas a largo plazo. Y especialmente requiere tener un método. Estar conscientes de cómo pasamos por cada una de las etapas. Entonces, es fundamental preguntarnos si tenemos un método para resolver problemas o si estamos inventando la rueda cada vez. Incluso la resolución de problemas es una competencia transversal con otras competencias, como la comunicación, la creatividad, con el servicio y atención al cliente, entre otras tantas. De hecho, Julio, el último reporte que leí sobre lo que los huéspedes de grandes cadenas hoteleras valoran más estaba la capacidad del personal para resolver los problemas, combinado con una buena actitud y proactividad. Entonces, sin duda, es un factor crítico para el éxito. Conversamos con Marelvis Pimentel Salazar, coautora del libro ¿Y eso cómo se come? En el desarrollo de la competencia de resolución de problemas. Marelvis, nos comentabas que importantes organizaciones como el Foro Económico Mundial y tu propia experiencia como consultora te han demostrado que la resolución de problemas es una competencia crítica en el desarrollo como personas. Si es así, ¿cómo un profesional puede desarrollar esta competencia? En el libro ¿Y eso cómo se come? He enfocado la resolución de problemas desde un punto de vista metodológico. Pero más allá del proceso para resolver problemas complejos organizacionales, le doy protagonismo a la inteligencia emocional y a la actitud que nos ayuda a desarrollar con éxito esta competencia para ver más que problemas, oportunidades. Y con actitud con C, me refiero al optimismo y a nuestra manera de pensar ante los problemas. Identificar si eres parte de la solución o eres parte del problema es fundamental para conocer qué tan cerca estamos de dominar esta competencia. Y ya siendo conscientes de nuestro rol ante los problemas, solo queda ir a la práctica. Al final del libro, una de las sugerencias prácticas que les dejo a los lectores es seleccionar un proceso en donde visualiza mayores problemas o oportunidades y que aplique allí el método explicado en los capítulos leídos. Resolver con un método o ver los problemas como oportunidades aprovechables para llegar a nuestras metas es una de las claves que nos deja Marelvis Pimentel en su capítulo del libro Y eso cómo se come. Marelvis, ¿cómo crees que el libro puede ayudar al lector en su desarrollo personal y profesional? Cada capítulo de Y eso cómo se come está escrito como una receta de cocina en donde explico el método VUELA para que el lector pueda visualizar y llevar a la práctica cada etapa de la resolución de problemas. Ver el problema, ubicar la causa raíz, elaborar la propuesta, llevar a la acción la propuesta y finalmente ajustar y ajustar. Lo que espero que el lector se lleve consigo, Julio, para su desarrollo profesional y personal es que identifique sus paradigmas, que no se adelante a los diagnósticos asumiendo las razones de un problema, que aprenda a simplificar, que separe los síntomas de las causas, valorando la importancia de entender antes de actuar y que se apropie del modelo VUELA, esperando que le ayude a ser más productivo y por tanto más feliz. Marelvis Pimentel Salazar, muchas gracias por compartir con nosotros las claves de la metodología que empleas para potenciar la resolución de problemas. Un capítulo que nos invita a ver desde una nueva óptica las posibilidades de conseguir nuestras metas aplicando un método probado que sí funciona. Esperamos que este episodio les haya emocionado tanto como a nosotros. Los invitamos a seguir recorriendo estas 12 competencias para mejorar su vida y sus desempeños profesionales que hemos puesto a su disposición en el libro ¿Y eso cómo se come? Muchas gracias por acompañarnos. Soy Julio Gutiérrez, el CAM Mentor. Si te gustó este contenido, coméntalo, compártelo y sígueme en mis redes. Cada lunes tendremos un nuevo episodio y nuevas herramientas. Suscríbete, forma parte de nuestra comunidad y encuéntranos en www.juliogutierrez.com y en redes sociales como Julio Gutiérrez CAM Mentor.